Hola Tauro, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Vamos a empezar vuestra lectura, lectura general. Vamos a ver primero la energía exacta que hay ahora mismo, la energía que viene para ti. Voy a empezar por una canalización, Tauro. Que sepáis que es una lectura que os aplica a todos los Tauros en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, se abren posibilidades Tauro, donde tú no las estabas viendo. Dicen que en alguna cuestión importante en tu vida, tú no estabas viendo una salida, no estabas viendo salidas por ningún sitio. Y de pronto se abre una posibilidad que estaba ahí, pero que tú no la estabas viendo. Bien, o sea que no es una posibilidad nueva que llegue, sino ya estaba delante tuya. Lo que ocurre, que no la veías. ¿Por qué no la veías? Pues, mira, siento que a lo mejor ante la situación, ante el problema, estabas muy bloqueado mentalmente. También posiblemente bloqueado emocionalmente. Y de pronto, wow, se hace la luz, se hace la posibilidad. La ves, claramente. Bueno, vamos a ir con la lectura, vamos a centrarnos en esta energía Tauro. Vamos a ver qué más. Yo siento que para muchos Tauro está enfocada a nivel laboral, a nivel económico, a nivel profesional. Tenemos aquí la sota de bastos, que se ha caído como energía principal. La sota de bastos representa, es una energía de fuego, y representa algo que tú tienes muchísimas ganas de hacer. De hecho, fíjate que tenemos detrás, se ha quedado ahora mismo el cuatro de espadas. El cuatro de espadas representa algo que tú esperas, algo que estás esperando con mucha ansia, ¿no? Algo que para ti, bueno, te mueve muchísimo las emociones. Puede ser que muchos tengáis una vocación, pero no sepáis cómo llevarla a cabo. Tengáis muchas ganas de hacer algo, de dar un salto, un cambio en tu vida, pero no sepas cómo hacerlo. Bien, ya te han dicho que ahí no te preocupes que se abre esa posibilidad. Bien, vamos a continuar, vamos a ver qué más. Vamos a aclarar esa sota de bastos, Tauro. Mira, el nueve de oros, abundancia. Le estabas dando vueltas y vueltas en tu mente. Algo que te estaba llamando. Siento una grandísima conexión con algo. También podría ser con alguien. Alguien muy especial que posiblemente te coincida con los signos Sagitario, Aries, Leo o Acuario. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí tenemos un Tauro ilusionado por algo. Algo que le está llamando. Algo con lo que tú sientes una grandísima conexión. Bien, y vamos a sacar las últimas cartas. Las tres últimas de esta tirada. Vamos a ver qué más. Y de pronto, fíjate, se hace el cambio. Siete de bastos, cuatro de copas y la luna. Tu mente ahora mismo no es capaz de pensar con claridad. Tu mente ahora mismo está colapsada. Tu mente ahora mismo está confundida o confusa. Ya te dijeron, hay algo que no estabas viendo, una posibilidad que está delante de ti. La luna nos indica eso. No lo estás viendo. Tu mente está confundida. Tus ojos están cerrados. Tu mente está completamente bloqueada. Pero aquí tienes ese cambio. Bien, vamos a verlo. Vamos a ver qué más. ¡Guau! El as de oros. Tauro, el as de oros. Empieza un nuevo ciclo. Para ti, que lo sepas. Empieza un nuevo ciclo. El as de oros también habla de la economía. Siento mucho, Tauro, que tenéis como vocación por algo artístico. Reina de copas. Vocación. Algo que te mueve mucho. Las emociones, como te dije antes. La carta de la justicia. Cinco de bastos. Bueno, la carta de la justicia. Puede hablarnos de papeles legales, pero yo siento aquí que está hablando más de tu mente. La carta de la justicia también es una carta, un arcano mayor que habla de lo mental. Fíjate qué bloqueos tienes aquí, ¿no? Reina de espadas. Sota de espadas. Y los enamorados. Bien. ¡Guau! Siento mucho que se trata de alguien. Para muchos de vosotros, ¿vale? En algunos casos de Tauro, sí siento que es algo laboral. La carta de la justicia, de hecho, representa todo lo legal. O sea, en trabajo. Puede ser que tú quieras comenzar un negocio o trabajar en algo en concreto, ¿no? Pero está complicado ahora mismo. Bueno, no es que esté complicado. Es que ya sabes, no... no ves cierta posibilidad que estaba ahí delante tuya. Vale. paje de espadas. Dicen, viene una noticia. Viene una noticia, ¿vale? De trabajo. O de esta persona, una personita especial. Y vuelvo a sentir el signo de Sagitario. Puede ser que os coincida a muchos ese signo. nueve de bastos y el carro. Vale. Vamos a ir con la parte laboral primero y luego vamos con la sentimental. Ese bloqueo tuyo, ese contratiempo, esa confusión que tú tienes, siento que podía venir dada por un problema con alguien. O con alguien o con algo. ¿Vale? En muchos casos de Tauro, siento que para llevar adelante ese trabajo, ese negocio, empezar a trabajar en eso, ya sea un proyecto, ya sea algo, trabajar simplemente en una empresa, tendrías que marcharte de un sitio a otro. O sea, tendrías que abandonar tu ciudad y marcharte a otra. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Pues el problema estaba ahí. En que no veías la posibilidad de hacerlo. ¿Bien? Pero ya te dicen, la posibilidad viene, la ves, de hecho, la reina de espadas habla de la mente clara, de ver las cosas con claridad. Bien. Y ahora vamos con una persona, una personita especial que muchos tenéis por ahí. Puede ser que haya cierta distancia con esa persona también. En algunos casos, siento una distancia. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que pasa con esta persona, Tauro. qué cambios son los que vienen con esa persona. Me dicen la letra M, puede ser importante para muchos, puede ser tu inicial o la inicial de esa persona. perdón, la carta se me ha arrugado un poco. Ocho de copas, el loco, rey de bastos, la muerte, signo escorpio, signo aries, de nuevo con el loco, el tres de oros, caballo de bastos, y rey de espada, Géminis, acuariolita. Sí, hay cierta distancia con esa persona, hay una comunicación especial con esa persona, había un problema, un problema, ese problema es el que siento que te traía a ti con, bueno, con cierta confusión, ¿no? Vale, algo pasaba con esa persona, yo siento que el problema para muchos es esto, la distancia que hay entre esa persona y tú. Pero de pronto todo se aclara. A ver, alguno de los dos, porque esto, aquí ya entras dos energías, ¿verdad? Alguno de los dos, de pronto, se os ocurre la brillante idea de cómo poder dar un paso más en la relación. Voy a sacar una carta más, cinco de oros, fíjate qué curioso esta carta, esa carta dice tienes la llave aquí, de la cerradura, pero tú no la estás abriendo, ¿por qué no la estás abriendo? Porque no la estás viendo, sigues aquí encerrado. Guau, y la carta de la emperatriz habla de la acción, de pronto accionas todo, Tauro, de pronto accionas todo, también, bueno, es curioso ese cinco de oros, porque también podría ser que alguno de los dos le costara darle el paso, no quisiera darle el paso, no es que no quisiera la relación, no, siento más bien que posiblemente le costaba aceptar que tenía que dejar algo atrás, yo siento que había que dejar algo atrás y con la carta de la muerte me lo deja claro, habría que dejar algo atrás y eso estaba costando, pero de pronto o también puede ser que no hubiera la posibilidad de cómo podía dejar esto atrás para continuar en la relación, para dar un paso más en la relación, de momento dicen es una relación que puede ser que no haya empezado todavía, no se sabía muy bien alguien, no sabía muy bien qué es lo que había aquí entre ambos, no lo sabíais, siento que es una relación como que bueno, no sabías muy bien claramente qué es lo que teníais, pero parece ser como que os dejáis fluir por los sentimientos, por las emociones y por los cambios que vienen, reina de copas, escorpio de nuevo, cáncer y piscis, y el ocho de oros, Taurón, alguien comienza a dar pasos aquí, alguien comienza a dar pasos y eso va a ser muy importante, siento, para la otra persona, porque alguien estaba como esperando ver esto, que esa persona diera pasos, que esa persona se moviera, bien, voy a sacarte una última cartita mensajes, será un mensaje que algunos necesitéis escuchar, vamos a ver, la sacerdotisa, ¿en qué sentido te sientes llamada a dar un paso adelante y liderar a los demás? esto siento que va mucho con la parte vocacional que hemos visto al principio que podría tener que ver mucho con el trabajo, bien, Taurón, que pases una excelente semana, aquí os dejo, espero que te sirva de ayuda esta lectura, déjame like, si es así, nos vemos pronto, chao.